hola hola apreciados amigos en esta ocasión estamos en el parque de san agustín un pueblo ubicado en el departamento de insultan y felicitar a las autoridades de este lugar a los alcaldes que han hecho un buen trabajo es un lugar que está muy bien ambientado decorado tiene una bonita cancha y veo que tiene una bonita escuela todo todo se ve muy bonito hasta tiene una tarima para hacer eventos y a ustedes los invito a que puedan darse una vuelta por estos lugares es bastante bonito la gente es muy amable así que los dejo con este vídeo